Otro tema está relacionado con la oficina de Derecho, Niñez, Adolescencia y Familia. Ustedes recordarán esta disputa que se dio entre el gobierno municipal de nuestra ciudad y el gobierno provincial, comparten jurisdicciones con esta oficina, desde aquí se acusa la falta de presupuestos, desde provincia se dijo más o menos que todo estaba normal y en el medio la gente, los integrantes de esa oficina que trabajan y mucho y que deben realizar algún tipo de reclamo, generar algún tipo de plan de lucha para que los tengan en cuenta, no hay respuestas y todo realmente se debate en una situación que parece no tener solución. Hoy el Secretario de Desarrollo Humano y Familia de la Municipalidad habló de este tema y cómo pinta esta temporada 2018 para esa oficina. El balance, yo creo que después de dos años, un balance negativo. Yo creo que hoy por hoy el Estado Municipal ha hecho un montón de esfuerzos para poder llevar adelante todo lo que es protección de derechos, institución conveniada que marca con los derechos claros de la Iglesia, de la Ciudad de Familia y realmente provincia ha hecho oídos sordos a todos los planteamientos, a todos los reclamos que se vienen haciendo hace dos años. Como ustedes saben, es un tema que lo venimos hablando desde el primer día de gestión, donde uno entendía en su momento que el gobernador nuevo no había hecho el presupuesto, pero sí consideraba un tiempo de espera desde ese primer año para que el año próximo tuviera un presupuesto acorde a lo que necesita todo lo que tiene que ver con protección de derechos, que estamos hablando de los derechos de niñas, docentes y familias, y hoy por hoy ya en el tercer presupuesto todavía no se ve reflejado el presupuesto a nivel provincial para el Ministerio. No solamente para Comodoro, estamos hablando de protección de derechos de toda la provincia de Chubut. Yo tuve la oportunidad no solamente de viajar a Rawson y juntarme con algunos diputados, sino también estuvo en el marco de la Comisión de Economía de la provincia, donde realmente se llevó carpeta a cada uno de los diputados de la provincia para que conozcan la realidad de protección de derechos de Comodoro, que no dista a la realidad de protección de derechos de todas las ciudades, llámese Portomadre, Entreleu, Esquel, todos donde hay protección de derechos. Lamentablemente esto no está ocurriendo, por eso uno en esta presentación con los diputados es que le pide, como cada diputado que conforma las comisiones, son de diferentes ciudades de la provincia, que cada uno luche por su ciudad y que el Ministerio de la Familia tenga un presupuesto mayor a todo lo que es protección de derechos. El Estado Municipal viene haciendo un esfuerzo enorme a través de la Secretaría para poder sostener los cuatro problemas que hay en la 1569, hablando de familias de corazón, pequeños hogares, en el futuro, como hoy incluye, y obviamente son todos temas judicializados. Y obviamente estamos trabajando con cuatro equipos que nos alcanzan a atender a 20 familias por vez, y hoy tenemos una demanda teniendo a 140, en que inclusive están trabajando los equipos de los centros promocionales también acompañando todos estos reclamos, y tenemos 140 familias en esta espera con casos de derechos vulnerados.